Música Amigos del Perú del Mundo, buenos días, buenas noches. Esto es Rey, por hoy día, sin barba, con Tudela y con Bates. Le damos la mejor recuperación a Pepe, ahora que se operó el otro ojo de cataratas. Está viejito, pues, está viejito, pero ha quedado muy bien. Pero dice él que tiene 30 años. Sí, que hace todo lo de 30 años. Bueno, lo ha operado una de las oftalmólogas mejores del Perú, que es la mía, por cierto. Ay, es paciente. Yo soy paciente de ella también. No, no, ella es paciente para atenderla. Sí, también. Pilar Frisancho, de primera. Bueno, valga la propaganda para ella. El comercial. Y estoy seguro que Pepe está de acuerdo con este comentario. Sí. Bueno, empecemos con... Rindiéndole un pequeñísimo homenaje a Enrique Bernales, que ha fallecido ayer. Un hombre con el que hemos discrepado políticamente, pero en el que se tiene que reconocer un hombre con coherencia, con el que se podía conversar, con el que se podía discutir, que no se cambiaba fácilmente de principios y que en los últimos años se ha distanciado bastante de su forma de pensar de la época universitaria y su juventud. Porque ha de... y concretamente ha sabido defender lo que era su especialidad, el derecho constitucional. Y ante los abusos pretendidos ya por Humala y después por PPK y por el actual gobierno, ha sido muy claro en sus argumentos constitucionales en contra de los populismos y las demagogias que han venido utilizando estos tres presidentes y sus respectivas bancadas, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la... yo tengo un recuerdo singular de Enrique Bernales desde los años 70... ¿De la universidad? De la universidad. Si bien era un socialista, nunca fue un marxista-leninista. Sí. Nunca fue un trotskista, nunca fue un estalinista. Todos los comunistas de la Universidad Católica en esa época, cuando yo era estudiante y en los... hasta la caída de la Unión Soviética, eran o trotskistas, o marxistas-leninistas... Muy pocos estalinistas. Maoistas, sí. Muchos maoístas. No les gustaba la versión estaliniana porque estaba estancada en el socialismo real, en encontrar maoísmo más dinámico, ¿no? Y el castrismo, ni qué decir, la fascinación del castrismo. Enrique Bernales nunca cedió a eso. Enrique Bernales siempre tuvo admiración por la socialdemocracia europea. Uno discrepa con eso, pero siempre fue, como tú bien dices, consistente en sus puntos de vista. Y en los últimos años, enormemente autónomo en su pensamiento. O sea, un hombre libre que sintió que tenía que expresar las cosas como él las veía, que tenía que expresar la verdad que tenía. Y eso vale mucho. Yo recuerdo una asamblea universitaria, y con eso termino, en la cual se expulsó a dos alumnos de la Universidad Católica, que era el señor René Porras Melgar y el señor Fernando Abelquemeyer por haber denunciado... La infiltración marxista. La infiltración marxista y el uso del dinero de la Fundación Ford, etc., para sostener una marxistización de la universidad. En esa asamblea universitaria, no estoy hablando del Consejo Ejecutivo de la universidad, dieron varios comunistas connotados, algunos fallecidos y otros vivos, discursos feroces para que los expulsen, para que los voten. Sin embargo, Enrique Bernales estaba presente y no participó de la masacre. Y eso es algo, ese recuerdo lo tengo, del año 72, final del 72, 73. Para referirme a esa anécdota nomás, le reventaron la... Porque estaban en ese ciclo, terminaban los dos la carrera de Derecho, y tuvieron que trasladarse a San Marcos para concluir ambos. René Porras ya había sustentado su tesis de Bacier, y solo le faltaba el examen de grado. Imagínate. En fin. Conmigo siempre fue muy amable, yo puedo contar una anécdota, un día yo estaba conversando de las cosas que yo hablaba en la radio, porque yo tenía un programa multitemático, y comenté que yo muchas veces, como hizo mi padre con nosotros, le ponía a mi hija, a mis hijas, música criolla los sábados y música clásica los domingos. Y dije, el tema de la música clásica es que puedo reír a los niños. Él dice, tomó el trabajo de conseguir mi teléfono, me llamó, y me dijo que había escuchado eso, y que estaba muy contento de que yo le inculque eso a mi hija. Y tuvo la gracia conmigo, que me recomendó algunas piezas especialísimas que le gustaban a los niños. Algunas de Mozart, otro de un compositor, uno es muy conocido, se llama Camille Samshions. Ero un tipo muy amable, siempre que yo... Y es cultivador de la ópera, entiendo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Era muy aficionado a la ópera. A la ópera, y bueno, entablamos una amistad telefónica, y siempre que yo lo necesitaba para que explique temas de derecho constitucional, siempre estuvo muy llano, siempre fue muy amable, sabiendo que él tenía una enfermedad terminal. Absolutamente. Y en los últimos tiempos, perdona rápido, a pesar de sentirse mal, cumpliendo ese deber que él tenía, sentía que tenía con el país, iba a las entrevistas y desarrollaba y defendía la constitución. Y los días que tenía algún tipo de sesión complicada, se excusaba y decía que no estaba en condiciones de poder ir a los programas, pero siempre llamaba y explicaba algo. Y hoy día cobra mayor valor lo que él explica, ¿no? Porque él explicaba con mucha facilidad el traslado de la constitución del 79, que una constitución hecha en un momento muy particular de la historia del Perú, donde salíamos de una situación de izquierda muy complicada, y al salto de la constitución política del 93. O sea, él fue constituyente en el 79, él tenía todo el derecho del mundo, por ponerlo así, a ser un crítico de la constitución del 93, sin embargo él valoraba los aspectos positivos, los explicaba y le quitaba a la academia, que es lo suyo, esa visión politiquera que tiene ahora la interpretación de las leyes de la política, especialmente el derecho constitucional del derecho penal, ¿cierto? Fue una persona muy amable, muy sencilla, muy llevadera, y que sirvió al país sabiendo que estaba por morirse, hasta hace dos, tres meses estuvo en el Congreso. Es un ejemplo. En los medios, hasta hace un mes. Sí, en los medios, hasta hace un mes, yo he coincidido, tuve la suerte de coincidir en un medio, recordando justamente el atentado de Tarata, donde fue sumamente claro y defendiendo y criticando, por cierto, las iniciativas de cambios constitucionales que proponía y sigue proponiendo el actual presidente. Haré un último comentario. En las redes sociales están extrañando, me parece a mí que con mucha razón, porque casi nadie de sus correligionarios o que participaban con él de esas ideas socialistas, y por supuesto ningún marxista, he visto que le rinda el homenaje que le corresponde. Es que nunca participaron. Sí, claro. Como eran castristas, troquistas, maoístas, no coincidían con un hombre que creía en el socialismo de Europa occidental. O sea, no era ni siquiera eurocomunista, sino que era un socialdemócrata como Willy Brandt, o sea, tenía una convicción democrática independientemente de su socialismo. En cambio, los otros no. Los otros eran totalitarios. No me extraña que no se refieran a él. Bueno, pero es que una de las cosas tristes que está pasando con el Perú es que hemos pasado de la efervescencia a la beligerancia, al absolutismo. Es decir, cuando una persona no piensa como tú, ya no solamente es una persona que tiene una divergencia contigo, vamos a decir intelectual, sino cultural y hasta personal. Sí, por eso. O sea, llega un momento en que estas gentes comienzan a obrar contra ti como tus enemigos. Bueno, es que para ellos... Y se la toman hasta con temas personales, familiares, amicales... No, después lo comentaremos. A eso se debe la patada de estos dos contra Alba Castro. ¿No? A eso, exactamente a eso. Todo marxista cree en dos fenómenos. Cree en un fenómeno que es la lucha de clases, en la necesidad de tomar el control de la economía. Han cambiado las formas de hacerlo para evitar el desarrollo del capitalismo. Y todos tienen un anhelo para el final de la historia que es establecer el comunismo. Bueno, ¿qué cosa es la agudización de las contradicciones? Perdón, un segundito. Hay un problema técnico y nos acaban de avisar que no estamos al aire, que se ha congelado la imagen. Así que vamos a hacer una pausa, por favor, y le pedimos a producción que nos diga qué es lo que está sucediendo. Quizá es algún boicot de alguien del gobierno. ¿O un duende? Sí. Vamos a una pausa.